Hoy te traigo el análisis más completo del iPhone 15 y el iPhone 15 Plus. Estos dispositivos han sido desarrollados por miles de ingenieros durante el último año y han traído consigo una serie de cambios significativos con respecto al iPhone 14. Así que, ¿qué nos ofrece Apple con estos nuevos modelos? Vamos a verlo. En cuanto al diseño, a primera vista podrías pensar que el iPhone 15 se ve muy similar a su predecesor, el iPhone 14. Sin embargo, al tomarlo en tus manos notarás que es un gran salto en términos de calidad y sensación. La parte trasera ahora tiene un acabado mate que se siente muy lujoso y se ajusta perfectamente al precio de estos teléfonos. Además, es resistente a las huellas dactilares, lo que es muy conveniente. Los bordes mate tienen un tacto satinado suave y la sensación general es muy profesional. La incorporación del puerto USB-C es un gran paso adelante. Esto significa que puedes usar el mismo cable de carga que tus amigos con dispositivos Android y es más compatible con la mayoría de los dispositivos modernos. También puedes cargar otros dispositivos como un controlador de PlayStation 5 directamente desde tu iPhone 15, lo cual es muy útil. El iPhone 15 Plus, además de tener una pantalla más grande, es más delgado y ligero que su predecesor, lo que hace que sea más cómodo de usar. Si bien es un teléfono grande, es más manejable de lo que podrías pensar, especialmente si estás acostumbrado a los modelos Plus anteriores. La eliminación del notch en la parte superior es el mejor cambio de todos, reemplazado por la Dynamic Island que no solo se ve mejor, sino que también tiene ventajas funcionales, como mostrar un temporizador mientras buscas una receta de cocina o con diversas aplicaciones que será actualizable más adelante. Hablemos de las pantallas. El iPhone 15 tiene una pantalla de 6,1 pulgadas que, si consideramos los estándares de 2023, puede parecer compacta. El iPhone 15 Plus, con su pantalla de 6,7 pulgadas, ofrece un área de pantalla un 20% mayor y es ideal para aquellos que buscan una experiencia más inmersiva. Sin embargo, ambos modelos tienen pantallas con una tasa de actualización de 60 Hz. En un mercado donde la mayoría de los teléfonos de gama alta ofrecen pantallas de 120 Hz, esto es una muy mala decisión que no acabo de entender. ¿Por qué Apple? Y, aunque esto puede decepcionar algunos en la práctica, la mayoría de los usuarios promedio no notarán una gran diferencia. Las pantallas son nítidas y brillantes, con un buen rendimiento bajo la luz del sol dado que no han subido la tasa de bits. O sea, en la playa no vas a tener ningún tipo de problema y, obviamente, la calidad de estas pantallas son dignas de un teléfono de 1.000 euros. En términos de rendimiento, estos teléfonos cuentan con el chip A16 Bionic, que es una mejora significativa con respecto a modelos anteriores. Si bien no es tan potente como el chip A17 Pro, presente en los modelos Pro. La diferencia en rendimiento diario es sutil y puede que no la notes en el uso cotidiano. La experiencia de juego es suave. Aunque no cuenta con el soporte para juegos de consola de los modelos Pro, aún puedes manejar una amplia variedad de juegos de alta calidad y, obviamente, no vas a tener ningún problema para correr ningún juego o aplicación. La duración de la batería es sólida en ambos modelos. El iPhone 15 Plus ofrece aproximadamente un 35% de batería restante a final del día, mientras que el iPhone 15 cuenta con alrededor del 22-23%. Esto es suficiente para un día completo de uso normal. La carga es un poco más lenta de lo esperado, pero no debería ser un problema en el uso diario. Aún así, de 0 a 100 va a ser una hora y media aproximadamente. Ahora, hablemos de las cámaras. Ambos modelos cuentan con una cámara principal de 48 megapíxeles, lo que permite tomar fotos más detalladas y realizar un zoom 2x sin pérdida de calidad. Además, se ha introducido la captura de información de profundidad, lo que significa que puedes editar el efecto de ese enfoque incluso después de tomar una bot. Esta nueva funcionalidad está muy bien y es muy chula. En comparación con los modelos Pro, estas cámaras no tienen la misma capacidad de zoom, pero para un uso diario ofrecen una mejora significativa en la calidad de las fotos. Si no necesitas todas las características avanzadas de las cámaras Pro, las cámaras de los modelos 15 son más que suficiente. Entonces, ¿deberías comprar un iPhone 15 o 15 Plus? La respuesta depende de tu situación actual. Si tienes un iPhone más antiguo, como un modelo de hace 2 o 3 años, la actualización será significativa en términos de rendimiento, pantalla y cámara. Sin embargo, si tienes un iPhone 14, la diferencia puede no ser lo suficientemente grande como para justificar la actualización. En resumen, el iPhone 15 y el 15 Plus ofrecen una experiencia sólida, pero no son una revolución en comparación con los modelos anteriores. El diseño es lujoso, la pantalla es nítida, el rendimiento es sólido y la cámara es excelente para un uso diario. Sin embargo, si buscas características más avanzadas como soporte para juegos de consola o una cámara de zoom excepcional, es posible que desees considerar los modelos Pro. Esto es todo por mi parte. Sé que ha sido un vídeo cortito, pero es que tampoco tienen tantas drogadas que decir los iPhone 15 y 15 Plus. Si te ha gustado, deja un like para que puedas seguir subiendo contenido. Déjame en los comentarios, sugerencias o cualquier pregunta que tengas sobre estos nuevos dispositivos y suscríbete para más.